Que se acerque para acá, que yo le encuentro la cola Que se acerque para acá, que yo le encuentro la cola Y bienvenidos señores a un nuevo video, gracias por acompañarnos Gracias por estar pendiente al llamado que YouTube les hace cuando subimos nuevo contenido Le invito a apoyarme con ese poderoso like, a suscribirse y activar la campanita Bueno, vamos a arrancar, pues resulta que ya se dio a conocer una lista de 56 negocios Que podrían ser autorizados en el Centro Histórico de San Salvador Donde se promueve la mejora para que los turistas y los salvadoreños tengan un centro histórico digno y bello También, español sale a defender con todo al presidente Bukele Y lo alaba de una forma que la oposición rabiosa diría Ustedes, fanáticos, pero este es español Así que vamos a ver qué es lo que opina también este español Y otras cositas por ahí de los mismos rabiosos de siempre Así que, acompáñenme y arrancamos Y como le estaba comentando Dice aquí esta nota que ha sacado el periódico Diario El Mundo Edición Digital Que 56 tipos de negocios podrán ser autorizados en el Centro Histórico de San Salvador Desde hoteles y restaurantes hasta discotecas y karaoke Incluyendo corporaciones privadas y universitarias Leamos la nota De la Autoridad de Planificación de San Salvador del Centro Histórico Aplan Podrá otorgar licencias a 56 diferentes tipos de actividades comerciales O establecimientos que serán multados o incluso cerrados Si no tienen dicha licencia o un permiso O sea, se van a poner perra las cosas, señores O sea, literalmente se va a poner esto, se va a poner perro Desde hoteles, hostales, comedores, restaurantes, cafeterías, vinerías, casinos, discotecas, karaoke, salas de cine, billares, lavanderías, corporaciones privadas, parqueos, alquileres de servicios sanitarios Hasta librerías, hospitales e instituciones de educación superior El reglamento para el funcionamiento de las actividades comerciales de los establecimientos del Centro Histórico de San Salvador Faculta a la Aplan a cerrar los establecimientos de una área preliminar Ay, Dios mío, ya se me metió esto, espérate De establecimientos de una área preliminar de 70 cuadras Vea, vea Del Centro Histórico que no tengan licencias o permisos para funcionar O que cometan alguna otra complicación La mayoría de los negocios tendrán la obligación de tener espacios adecuados Cumplimiento de normas de higiene, limpieza y seguridad Ok, espérame ahí tantito Esto prácticamente está diciendo que todos los negocios alrededor del Centro Histórico A 70 cuadras alrededor del Centro Histórico Van a tener que tener esta licencia O sea, todos los negocios que estén ya funcionando Tienen que ir al Centro de San Salvador Y gestionar en la alcaldía correspondiente su permiso Vaya, 70 cuadras es bastante Y van a estar supervisadas Dice, ¿qué tipo de negocios podrán ser autorizados? Dice, en el Centro Histórico de San Salvador Servicios de alojamiento Deberán tener acceso directo desde la vía pública con señalización clara 24 horas Acceso, instalaciones comunes, seguridad, servicios adicionales, normativas para personas con discapacidad Sistema de vigilancia, seguridad las 24 horas Iluminación adecuada, internet mobiliario de alta calidad Comodidades de calidad, hostales y alquiler vacacional Acceso, seguro, servicios de limpieza, sistema de alarma, entre otros Alimentación, requisitos, acceso al público irrestricto Comedores, restaurantes, establecimientos de comida rápida, sin servicio y heladerías Panadería, pastelería, heladerías y cafeterías Los negocios deberán cumplir los requisitos de higiene y limpieza, aspectos de seguridad y salidas de emergencia Según Alexander Montes Establecimientos dedicados a la venta exclusiva de bebidas alcohólicas Restaurante, bar, vinería, cervecería, bar y venta de bebidas alcohólicas preparadas Establecimientos dedicados a recreación pública con o sin espectáculos Casinos, establecimientos dedicados a la práctica de juegos de azar Ruleta, blackjack, poker, máquinas, tragamonedas, requisitos, mesas de juego adecuadas Equipos de seguridad, cámaras de vigilancia, sistema de control de acceso Y registro de visitantes, áreas complementarias como bares y restaurantes Discotecas, 80 decibeles, 601 a 22 horas Y de 75 decibeles de 22 horas a 6 horas Karaoques, salas de cine, auditorios, teatros, anfiteatros, billares, juegos electrónicos, las maquinitas Establecimientos comerciales de servicio, gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia Lavandería, tintorería, peluquería, salas de belleza, joyerías, ventas de bolsos, equipajes y de maquillaje Estudios de grabación de audio, video, radio y todo esto, los podcasts ya deportivos O debates políticos, dice, estudios de grabación de audio Para tener este una, como un centro de grabación Fotoestudio, asociación de proveedores, ok Bienestar, alquiler de servicios sanitarios, despachos de oficinas Salas de venta, ferreterías, peleterías Zapatos, prendas de vestir, piel Servicios financieros, bancos, aseguradoras y entre otras entidades y librerías Y aquí puede ver, hay más servicios, donde servicios educativos Escuelas culturales, bibliotecas, piñaterías Servicios de salud, los gimnasios, los spam, transporte, estacionamiento Servicios de transporte turístico y comerciales Serán algunos de los negocios habilitados en el centro de San Salvador Para poder operar, pero también lo que significa Que muchos negocios van a tener que buscar Sus licencias para no entrar en problemas Esto es parte de lo que va a suceder Aquí en esta nueva realidad Que se está viviendo en el país Donde se trata de llevar al centro histórico A un nuevo nivel Y también los españoles apoyan totalmente al titán patriota Nayib Bukele Escuche que bonito esto, escuche lo bonito de esto Nayib Bukele viene de un país al límite Viene, está, es el fruto de un país al límite Donde la corrupción, primero, la corrupción Un país que ha hecho millonarios sistemáticamente a todos sus gobernantes Pero no por lo bien que lo han hecho, sino por todo lo que han robado Y sumado al papel terrible de las maras Pues dio como resultado Nayib Bukele Y yo le considero a Nayib Bukele no solamente un líder Le considero un salvador Porque ha sacado al país de la más absoluta miseria Y eso debemos tenerlo claro No olvidemos un detalle Que había ciento y pico muertos diarios Doscientos muertos diarios Señores, en un país de unos pocos millones Que hay muchas ciudades en España que tienen tantos millones como el salvador Doscientos muertos diarios Sería aquí una catástrofe Entonces, países que no se podían desarrollar Porque tenían que estar entregando sus comerciantes Permanentemente el dinero a las maras Y viviendo con el miedo de las maras Ciudades que no se podían visitar Y ahora se ha convertido en un país que está en boca de todos Ha pasado de la miseria, del australicismo A ser un país que está en boca de todos Un país que ahora se ha convertido en un referente del sur Un país que se ha convertido en un país referente de los grandes eventos Señores, bienvenido a Bukele Bienvenido a Bukele Pero empezaremos por pensar Que en aquí Bukele lo que está dando es a su pueblo Esperanza Les está dando orgullo Ahora uno cuando dice Soy del salvador No baja la mirada Cuando antes le decían El país de las maras El país de las bandas El país de la violencia Ahora es el país de la esperanza Ahora es un país que está equilibrando su producto interior bruto Es un país que está potenciando el turismo Es un país que está estableciendo relaciones con las más importantes empresas del mundo Cuidadito con el salvador Que mucho está cambiando Vaya Escuchó Si nosotros lo dijéramos Dijera la oposición Ustedes focas Focas vendidas Focas fanáticas Pero como no Lo dice un español Que está viendo la realidad de los salvadoreños Pero El objetivo realmente es mostrar que se está haciendo algo O es que Como muchos dicen en las redes sociales Aquí Todo es marketing Ronald Umaña Por favor Exacto lo que acabas de decir Ya te dejo casa con lo del ministro De seguridad ¿Verdad? No, el de la defensa Perdón ¿Por qué? Porque sale ahí Jalando a una señora Que se mete en un charco Y lleva a cuatro personas adelante Fotógrafos Haciéndole los videos Cuatro Caminando de espaldas para allá Mientras él va fingiendo Con la señora Todavía la señora le dice Pero mira Aquí me lleva por lo mojado Le dice Allá está seco Pero Sí, señor Mire, mire Para adelante Mire la cámara No, hombre Eso es una payasada Yo creo que ese es un audio Sobrepuesto en el video Ah, bueno Pero qué bien, hombre Que lo sobrepusieron Porque en la realidad No era que ellos iban hablando Lo que no te puedes imaginar Es lo estúpido que es ese ministro Cuando no darse cuenta Que había alguien Que los estaba filmando A todos La payasada Que estaban haciendo Eso es lo peor De todo O sea, había un montón De personas filmando Ronald, tomando fotos Yo conté cinco Cinco eran, ¿verdad? Sí Y atrás En algún lugar O sea, cinco personas De comunicaciones Filmando Tomando fotos O sea Y atrás había alguien Que los estaba Filmando a todos Eso no se dieron cuenta ¿Cómo lo que pasó? Con la muchacha El backstay Alguien lo estaba Así Que es el video Que hemos visto Alguien llega Y quiere evacuar A una señora Y le dice Mire, señora Le dice Nos va a tener que acompañar Yo, no Le dije ¿Cómo no? Le dijo Porque es alerta roja Y usted tiene que Que irse con nosotros Que no es que le cierra la puerta ¿Cómo no? Y le cierra la puerta Pero si te darás cuenta Tiene tres fotógrafos La muchacha Filmando ¿Por qué? Porque según ellos La señora se iba a ir Y entonces iban a filmar Estamos evacuando Al pueblo No, hombre La señora Los mandó a chapalear Todos los años El año pasado Vinieron por lo mismo Y no han arreglado El problema Esta es la oposición Salvadoreña Esto es Lo que el pueblo Salvadoreño Se encuentra Un atajo De pasmados Ignorantes Que lo único Que hacen Es renegar De las cosas buenas Que pasan En el país Si hace algo Pasa algo No le gusta Ellos Nunca están Contentos Con nada Pero Así es la vida Que podemos hacer Pobrecitos Los dunditos Por lo demás Señores Les recuerdo Dejar Su comentario Activar la campanita Suscribirse a este canal Y recuerde Que siempre Estamos subiendo Contenido Todos los días Con las noticias Sin casaca Bendiciones Con las noticias Con las noticias Con las noticias